Río Negro podrá producir hidrógeno verde, un combustible limpio que se produce con energías renovables. El combustible del futuro que saldrá de potenciar nuestros recursos y que va a generar beneficios para todos los renegrinos. Hemos dialogado, hemos construido los consensos y aprobamos una ley que representa una gran oportunidad. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.